Hoy No soy el mismo Intentaré hacerlo mejor Y espero que me salga bien Hoy Desde el abismo Contengo la respiración Y muero por segunda vez Y hoy Tengo residuos de todo aquello Y hoy Me queda sangre entre los dedos Rara sensación La que se ha instalado dentro La presión me está jodiendo Y tengo que vivir con ello Tengo la impresión De que va a explotar del pecho Ya no me responde el cuerpo Y tengo que salir corriendo Y hoy Sé que me ha vencido el miedo En Mi laberinto Hay un fantasma a mi alrededor Y no sé lo que hacer con él Son Más de las cinco En nada suena el despertador Y no puedo ponerme en pie Y hoy Tengo residuos Tengo residuos de todo aquello Y hoy Me queda sangre entre los dedos Rara sensación Rara sensación La que se ha instalado dentro La presión Me está jodiendo Y tengo que vivir con ello Tengo Tengo la impresión De que va a explotar del pecho Ya no me responde el cuerpo Y tengo que salir corriendo Y hoy Sé que me ha vencido el miedo Tengo Rara sensación, la que se ha instalado dentro La presión me está jodiendo y tengo que vivir con ello Tengo la impresión de que va a explotar del pecho Ya no me responde el cuerpo y tengo que salir corriendo Y hoy sé que me ha vencido del miedo Y hoy sé que me ha vencido del miedo